Tengo algo excelente para recomendarte. MGM Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGM Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGM Salud. MGM Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. RENEMP número 117924. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa del Diario de Turismo, como lo estamos haciendo desde las últimas emisiones. Creo que alrededor de cuatro emisiones que estamos haciendo de manera remota, de manera telefónica, con notas muy, pero muy interesantes que tenemos en el programa de hoy. Hoy, viendo un poco la actividad turística, si bien está todo parado por la pandemia, pero tenemos, digamos, información en referencia a capacitaciones, a organización con la gente que todavía está en el exterior, con actualidad relacionado con todo lo que está ocurriendo en el ámbito turístico y la reunión que hubo en esta semana también en Presidencia de la Nación con distintos representantes de la actividad turística que estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández, bueno, tratando esto puntualmente de lo que está ocurriendo en nuestra actividad. Estuvo el presidente de FAEBIT, Gustavo Jani, también Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, también Graciela Fresno, la presidenta de FEGRA, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café, estuvo Ariel Amoroso, también Fernando Gorbarán de AOCA, de la Asociación de Exposiciones, Congresos, Eventos y Buró, y también estuvo reunido en ese conclave que se realizó en la Quinta de Olivos, el ministro de Turismo, Matías Lávez, ministro de Turismo y Deportes, y también de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, junto con la secretaria de Promoción Turística, Janina Núñez. Se vieron distintos temas, se trataron la actualidad de todas las empresas turísticas, en este momento tan pero tan difícil para todas las empresas, y puntualmente y en especial para nuestra actividad. Bueno, vamos a estar escuchando a Gustavo Jani, el presidente de FAEBIT, contando un poco las apreciaciones que tuvo después de esta reunión. Nos comentaba esto y lo escuchamos aquí en el Diario de Turismo. Hoy, como presidente de la Nación Argentina, la empresa de viajes y turismo, la reuní junto a otros integrantes del sector turístico, con el presidente de la Nación, Roberto Fernández, una reunión muy positiva, donde encontramos un presidente dispuesto a escuchar toda nuestra problemática, a notar todo, con la presencia también del ministro Flámez, el ministro de Pedro, el ministro Culfas, es una muy positiva reunión, la verdad, mucha predisposición para entender los temas que aquejan a nuestro sector, estableciendo una mesa de trabajo exclusiva con los ministros para entender toda la problemática del turismo, comprendiendo que es diferente a los demás, que nosotros cuando termine la cuarentena no es que se solucionaron nuestros problemas, sino que la problemática del turismo va a llevar muchos meses, por lo tanto, esta mesa va a atender todos nuestros temas a largo plazo, pero encontramos un presidente que nos escucha, que es muy predispuesto a darnos soluciones, y un equipo de ministros al pie del cañón, junto a nosotros, a partir del ministro Flámez, para trabajar todos los temas a partir de hoy. Escuchábamos lo que comentaba, después de la reunión, Gustavo Jani, presidente de FAEBIT, sobre estas apreciaciones relacionadas con lo que fue la reunión de todo el ámbito turístico con el presidente de la Nación, y también con el ministro de Deportes y Turismo. Vamos a la primera de las entrevistas que realizamos en esta semana, estuvimos hablando con Marcelo Capdevila, presidente de Grupo GEA, sobre las actividades que vinieron realizando las agencias, los agentes de viaje, en esta situación realmente complicada de pandemia. Bueno, Marcelo Capdevila nos cuenta el trabajo que vienen realizando. Lo escuchamos. Estamos en el diario de turismo, en Ecomedios AM1220. Tenemos una nota muy especial con Marcelo Capdevila, presidente de Grupo GEA Argentina. Bueno, con esta actualidad a nivel turístico y el trabajo realmente incansable que están haciendo las agencias de viaje de Grupo GEA. Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias, Francisco, por siempre estar presente y acompañar en este momento, ¿no es cierto? La verdad que es un momento difícil, fuera de lo común, de lo que uno puede vivir, no solo a nivel turístico, sino a nivel general y mundial. Y bueno, en esta situación, en esta emergencia que se fue generando, y con tantos argentinos en distintos lugares del mundo, se ponderó aún más el trabajo de los agentes de viaje en este trabajo solidario que fueron generando. Sí, bueno, nosotros tenemos un eslogan, hicimos un video donde realmente decimos que no fueron las máquinas, fueron las personas. Y realmente es así, ¿no es cierto? O sea, siempre fue que cuando iba a haber un problema en internet, era muy difícil que te pudiera ayudar. Y bueno, acá quedó demostrado que no fue un problema, fueron cientos de problemas, y ahí vimos el accionar de la gente de viaje lamentablemente en esta situación. Pero bueno, quedó demostrado, y esperemos que aprendamos todos, en este nuevo panorama, el valor de un profesional, ¿no es cierto? Así que estamos, por un lado, contentos, por otro, bueno, atajando los penales de esta situación, que también considero que nosotros, la verdad que en una situación de crisis sanitaria y de pandemia, estamos contentos también que en el gobierno le hayan dado a la federación, y a las instituciones, a la Cámara, un espacio importante como para ser escuchados. Esto es invalorable, y está muy bueno, y tenemos buenas expectativas. Ahora, en relación a esta situación de pandemia, también ustedes han trabajado, desde los agentes de viaje, por un lado, del Grupo GEA, pero también han trabajado mancomunadamente con distintos segmentos dentro de GEA para resolver situaciones que ya no eran solamente a nivel reservas o a niveles aéreos, sino también después legales y otro tipo de cuestiones. Sí, a ver, nosotros dentro de lo que es el grupo tratamos de contener a todos los socios desde los aspectos, desde todos los aspectos, ¿sí? O sea, primero fue toda la parte heroica, la primera línea de fuego que fue traer a todos los pasajeros y todo lo que fue la negociación y todo el momento operativo que fue realmente terrible, el trabajo que hicieron las agencias de viaje, si lo hablen, porque hicieron realmente el trabajo que tenían que hacer, que era traer a todos los pasajeros que podían traer, y se trajeron casi a todos. Son muy pocos, por lo menos en el grupo nosotros hemos detectado muy poca cantidad de pasajeros afuera que todavía han quedado y te diría que fue ajeno a las agencias. Ahora, desde ese momento nosotros ya implementamos una batería de paquetes de medidas, unas medidas económicas fuertes, o sea, nos hemos juntado y alineado con todos los operadores del grupo para que demos apoyo, nos pusimos en comunicación con todos, los operadores nos han reforzado las condiciones, los operadores nos hemos comprometido a seguir trabajando duramente todos, las agencias y los operadores, en más comunidad y más colaboración que nunca, con apoyo para tratar de reprogramar los pasajeros adestinos, porque una cosa es traer todo y ahora todos los viajes a futuro. Hay que replantear y hacer todo lo que es la reprogramación, los cambios, las revoluciones, etcétera. Y la idea es tratar de no devolver, sino que el pasajero comprenda que tiene que volver a mover su viaje y que el viaje lo va a hacer en condiciones normales. Después, todo lo que es la contingencia económica, viendo al día todos los paquetes de medidas que van sacando desde el gobierno, desde entidades privadas, como bancos, para informarles a nuestros socios y cómo pueden obtener esos beneficios. La semana pasada hicimos una charla con un bufet de abogados laboralistas para ver cómo podrían implementar reducciones que no sean fuertes para todo lo que es su plantel, cómo pueden administrar estos DNU, estos decretos, estas resoluciones del Ministerio de Turismo, de poder compartir oficinas. Muchas agencias del grupo que ya se están comunicando entre ellas para unirse, unificarse en un solo lugar de trabajo, que eso es importante, también es un gran logro de la Federación con el Ministerio, y esto aparentemente se va a terminar alargando en un plazo más de lo que es un año. Después, bueno, hemos aumentado nuestro monto de sumas aseguradas en caso de incumplimiento, tenemos un seguro exclusivo para las agencias del grupo que están cubiertas ante un incumplimiento de un operador o de un servicio, de un proveedor. Esto es importante también. Que fue tan importante el año pasado en un par de situaciones, ¿no? Sí, sí, exactamente. El año pasado tuvimos, en realidad, finales del 2018 y se activó y se pagó el seguro a principios del 2019 con un operador que tenía salidas grupales y nosotros, la verdad que eso fue buenísimo porque hemos pagado una cifra cercana a los 7 millones de pesos de resarcimiento económico para las agencias. De hecho, hoy las agencias pueden gozar de esa salud económica gracias a eso porque si no, en este momento no lo podrían estar atravesando. Claro. Y bueno, varias cosas más. Hoy tuvimos una charla de coaching, de liderazgo, de trabajo en equipo. Yo he dado algunas conferencias, mañana estoy dando otra conferencia ya abierta al sector, no solo para Grupo GEA porque creemos que hay que ser solidarios, hay que ser generosos y hay que trabajar para todos y todos tenemos que estar en conjunto. Grupo GEA viene trabajando en forma colaborativa y en forma asociada desde hace mucho tiempo, ahora esas palabras están más de moda que nunca y nosotros tenemos un estilo de vida, nuestro estilo de vida es un modelo de asociatividad y de colaboratividad que realmente hoy prevalece, ¿no? Se valora más que nunca. Y están haciendo capacitaciones en este tiempo, me decías. Sí, sí, capacitaciones que complementan a las que hacen los operadores tradicionales, generalmente los operadores hablan de productos, de destinos y la gente de gracias aprovecha esos tiempos y esas plataformas que son nuevas metodologías de trabajo o sea, el trabajo, la no organización de trabajo desde casa fue bastante ágil y dinámica y nosotros estamos complementando con este tipo de herramientas esta semana va a haber una charla de una abogada especialista en defensa al consumidor porque también hay muchos reclamos de pasajeros que no están del todo conformes con cómo se resolvió el caso entonces tenemos esa charla tenemos charlas de algunos directivos de empresas multinacionales importantes de turismo como GDS, etcétera para darnos el panorama de qué están haciendo las empresas grandes a nivel mundial globalizadas para afrontar estas crisis que les afecta a todos así que estamos viendo distintos paradigmas Marcelo, te agradecemos mucho como siempre el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo felicitaciones por el trabajo que vienen realizando con Grupo G y esta solidaridad abierta a toda la actividad turística para poder ayudarnos entre todos y poder salir de esta situación gracias a vos Francisco por estar siempre y bueno, quedo a tus órdenes y obviamente ahora tenemos que estar todos realmente más unidos que nunca te agradezco, un abrazo grande un abrazo grande escuchamos a Marcelo Capdevila presidente del Grupo OGEA para Latinoamérica vamos a la tanda y ya venimos carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy, hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222-5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar hoteles and resorts aún mejor de lo que cuentan Gran Hotel Paraná máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad en pleno microcentro corazón de la actividad comercial y turística restaurant La Forchette alta cocina mediterránea regional pescados de río salones de reuniones wifi de alta velocidad en todo el hotel gimnasio pilates habitaciones con todo el confort totalmente remodeladas TV Smart y nuestra característica excelente atención Urquiza 976 Paraná Entre Ríos Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Volvemos aquí al diario de turismo estamos en Econ Medios AM 1220 vamos con la próxima nota hablábamos hace un ratito cuando empezamos el programa de capacitaciones una de los tour operadores mayoristas más importantes de nuestro país con más de 40 años de trayectoria es Organización Piamonte y tenemos la palabra de Carla Tartara su CEO la escuchamos estamos en el diario de turismo estamos en AM 1220 Econ Medios vamos a estar hablando con la gente de Piamonte tenemos el gusto de poder conversar con Carla Tartara su CEO a quien le agradecemos el contacto y vamos a estar hablando fundamentalmente del trabajo que vienen realizando en este tiempo con las agencias de viaje y las capacitaciones Carla, ¿cómo estás? Hola Francisco ¿qué tal? ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos No, gracias a vos Bueno, como siempre Piamonte una empresa mayorista de turismo con más de 40 años en el mercado hemos visto en estos días en redes sociales que están muy activos con los agentes de viaje con las capacitaciones Sí, aprovechando ahora que no hay trabajo creemos que es súper importante capacitar a los agentes de viaje más que nada aprovechar y estar con ellos al lado para cuando vuelva a abrir las fronteras y podamos volver a viajar que se acuerden de nosotros ¿no? que estemos más juntos que nunca Totalmente y capacitaciones que vienen realizando ustedes como Piamonte pero también tienen algunos proveedores que se van sumando día tras día para que los agentes de viaje tengan toda la información Exactamente estamos dando una por día más o menos por ejemplo Emilia Romagna se dio ayer hoy se va a dar Europa Mundo mañana Tailandia Camboya y Laos y bueno tratar de ir variando un poco sobre los destinos que comercializamos nosotros para que después cuando saquemos los paquetes nos tengan en cuenta a nosotros Totalmente y el 17 también el viernes es una capacitación sobre Sudáfrica esto es a las 11 de la mañana mañana la de Tailandia Camboya y Laos 9.30 ¿cómo es la forma para poder los agentes de viajes incorporarse a estas capacitaciones? Carla En nuestra página web hay una sección donde dice capacitaciones y es muy simple y fácil ingresar a la página y en la parte inferior encontrás el botón de agenda de seminario y haces clic ahí y acceden a todas las capacitaciones disponibles y quien las diga exacto hay un botón para ingresar que redirecciona a la capacitación en el horario indicado Excelente esto es en Piamonte.com y es libre no solo las que habitualmente trabajan con ustedes sino cualquier agencia Sí, cualquier agencia nunca sabes las vueltas de la vida como digo yo siempre tenés que estar con el que te compra y no te compra para incentivarlo a que te venda seguro nunca sabes Y hemos hablado en el día de hoy también con la gente de Grupo Gea con quienes vienen trabajando desde hace bastante tiempo y también hay una una mancomunión con las agencias de grupo Sí, la verdad que el grupo Gea es uno de nuestros clientes más importantes y que más acciones hacemos por la cantidad de agencias que tiene ¿verdad? Totalmente totalmente y como siempre independientemente de todos los paquetes que ustedes generan durante el año siempre tienen destinos especiales destinos exóticos y que tienen una dedicación muy especial para generar estos viajes Exactamente siempre tratamos de diferenciarnos de la competencia buscar valores agregados para que los viajes sean diferentes y tengan experiencias únicas para los viajeros Y dentro de uno de los proveedores hemos visto en la página también que ya hay todo lo que está preparado por ejemplo para Europa Mundo para 21-22 ya la temporada la van programando por supuesto con tiempo y con la posibilidad de utilizar los circuitos de Europa Mundo Sí, exacto ayer tuvimos un call con todos los representantes de Europa Mundo y nos informaron que ya tenían la programación a partir de abril del 21 hasta marzo del 22 bueno, más que nada para poder vender para futuro y hay mucha gente que lamentablemente no pudo viajar en abril mayo y no sé hasta el momento que abran las fronteras y de a poco se vaya abriendo por si quieren reprogramar su viaje a partir del año que viene ya tienen toda la programación lista o sea que la verdad que muy bien y en cuanto a el único operador que se adelantó que dio esa oportunidad es una muy buena posibilidad digamos estamos en un momento de stop en todo y es una muy buena posibilidad de poder programar a futuro y que los viajes puedan volver y lo que estamos viendo también en la página es que tienen una gran cantidad de posibilidades de financiación con los diversos paquetes obviamente una vez que toda la actividad vuelva a la normalidad esperemos que sigan las cuotas no sabemos cómo va a seguir pero bueno las cuotas a veces ayudan a que se generen más ventas ¿no? totalmente entonces recordamos las capacitaciones hoy hay una como comentábamos hace un ratito de Europa Mundo mañana a la hora 9.30 Tailandia Camboya y Laos y el día viernes Leandro Tartara especialista en exóticos va a estar con Sudáfrica a la hora 11 ingresando por Piamonte.com y pudiendo tomar la capacitación las agencias de viaje y semanalmente vamos a estar dando información sobre las nuevas capacitaciones que se van a ir sumando Carla un gusto como siempre y bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el diario de turismo muchas gracias a vos Francisco como siempre un beso grande gracias escuchábamos a Carla Tartara CEO de Organización Piamonte completamos un poco la información porque hay nuevas capacitaciones desde Piamonte esto es el 20 de abril a la hora 14 Francia Costa Azul y Marsella por medio de Natalia Godino la capacitación del 21 de abril a las 11 va a ser de India organizada y dirigida por Leandro Tartara especialista en exóticos y también el 22 de abril va a haber una nueva capacitación el día miércoles a la hora 15 en este caso de Rusia por Liliana Vargas así que bueno les mandamos un saludo a toda la gente de Organización Piamonte y les agradecemos por esta nota vamos con una información también un saludo a la gente de la red de municipios turísticos de la red federal de municipios turísticos se viene la decimosexto encuentro nacional que tendrá por primera vez formato virtual debido a la situación mundial que se está atravesando se va a realizar entre el 7 y el 8 de mayo cuenta con el auspicio y el apoyo institucional de la Universidad Blas Pascal Córdoba y del IDITUR Instituto de Investigación en Turismo de la Universidad y se trabajará con una plataforma que permite que todos los participantes puedan tomar protagonismo interactúen con la finalidad de seguir construyendo el concepto de una mesa federal a través de la tecnología que ponen a disposición que permitirá la participación de hasta 250 personas los ejes del encuentro se van a basar en conocer la realidad de todo el país en cuanto al impacto de esta pandemia con una mirada interdisciplinaria y abarcativa así como las diferentes medidas que se han tomado buscando destacar y compartir las que hayan resultado más eficaces en la primera jornada expondrán los referentes de cada destino para tener un panorama de todo el país y de cada lugar la mirada local será complementada con disertaciones de organismos e instituciones nacionales e internacionales involucradas en la salud la higiene el transporte de la hotelería la microempresa y el turismo el segundo día se trabajará en una mesa federal mediante videos llamadas grupales haciendo hincapié en la gestión de crisis en los territorios compartiendo protocolos y formas de actuar ante esta situación en común para los destinos turísticos en la búsqueda de soluciones para nuestras comunidades esto es el decimosexto encuentro nacional de municipios turísticos 7 y 8 de mayo bueno con una muy buena participación de los municipios de todo el país un abrazo grande para Marco Ballarini para Pablo Gubini el presidente de la red de municipios Juanjo Garone un gran colega y un abrazo grande también para el chino Monti para Carlos Monti que hoy es el día de su cumpleaños y los saludamos desde aquí desde el diario de turismo ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumulen el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte señores pasajeros les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería aerolíneas y prestadores de servicios les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en triple www eldiariodeturismo.com.ar un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar volvemos aquí en el diario de turismo estamos en ecomedios AM1220 vamos a la próxima nota con Andrew Noble vicepresidente de ventas y marketing de Valle de la Puerta con el tema de la semana de Malbec y el 10 de abril la verdad que nosotros lo que hicimos fue básicamente proponer dos vinos que realmente nos han dado un resultado fantástico el primero es la puerta alta la puerta alta Malbec es un Malbec realmente que gusta te diría de punta a punta porque es un vino que va bárbaro con pasta o con asado entre amigos es un vino que no es muy concentrado al contrario es un vino bien equilibrado tenés fruta tenés una buena textura en boca es un vino ligero para tomar pero con buen cuerpo entonces es un vino que realmente anda muy pero muy bien y el reserva por supuesto que yo siempre cuento nosotros empezamos haciendo reserva allá por el 2007 y realmente tuvimos unos maestros ejemplares porque nosotros todavía no habíamos lanzado ningún vino reserva pero una de las grandes bodegas de Mendoza necesitaba uvas entonces nos propusieron manejar el viñedo para poder comprar la uva que ellos querían y el vino que ellos querían de la calidad que ellos querían y de alguna manera lo que ocurrió es que fuimos mirando y aprendiendo y con eso logramos sacar un vino que ya en el primer año ganamos un trofeo en la Argentina Bueno Awards así que son dos vinos que pensamos en proponer en esta fecha porque realmente representa muy bien lo que hacemos en bodega y hablando de Valle de la Puerta y lo que viene generando en los últimos tiempos han tenido por ejemplo el lanzamiento de una colección muy especial como Quinquela Sí, eso fue un lanzamiento muy interesante que hicimos el año pasado muy interesante por varios motivos el primer motivo porque bueno Quinquela es Quinquela es uno de los grandes artistas de Argentina un tipo que tuvo una infancia muy compleja y realmente pudo sobrellevar todas las dificultades de esa infancia y convertirse como te digo en un gran artista argentino reconocido en muchos lugares increíble pero yo me acuerdo presentarle a un importadón en Japón el vino y cuando vi la etiqueta dijo yo estuve en un museo lo vi y parece que en la ciudad de Kobe en Japón hay un museo que tiene una de las pinturas de Quinquela entonces realmente nos proyectan muy bien hacia el mundo y por supuesto bueno los herederos y especialmente Silvina Gregorich que es con quien empecé todo este proyecto y quien se acercó a la bodega hemos logrado trabajar de forma fantástica juntos porque ella tiene una idea que va mucho más allá del tema del vino lo que ella quiere es mantener vivo ese recuerdo de Quinquela que para todo lo que tenemos como yo cerca de 60 años lo estudiamos en el colegio estudiamos técnica de pintura pero después de a poco ella fue desapareciendo prendiéndose y ella lo quiere reinstaurar y si te pones a pensar en el compromiso que teníamos nosotros con semejante artista y semejante nombre era realmente producir un vino que fuera de excelencia y nos ha salido bastante bien porque hemos tenido muy buenas críticas de los expertos y muy buena aceptación de los clientes entonces creo que hemos logrado te digo que alcanzar esa grandiosidad que tenía este artista pero si por lo menos presentar un vino muy muy respetable y que gusta mucho y tenemos ahí por ahora dos blends decidimos hacer blends básicamente porque bueno la pintura de Quinquela es una pintura expresiva de mucho color y lo que queríamos era de alguna manera reflejar eso en el vino el vino tiene mucho que ver con la pintura en mi criterio porque tiene que ver con todo este tema de blends y cortes y de uniones de cosas y creo que vino ese hecho y hicimos un malet cabernet y un malet bono así que por ahora hay dos blends las etiquetas preciosas porque normalmente no quieren usar las pinturas son copias de esas pinturas así que realmente muy muy lindo una línea que se suma a las que viene teniendo Valle de la Puerta en este tiempo claro nosotros en 2003 arrancamos simplemente con la línea clásica porque obviamente recientemente en 2002 habíamos armado la BODE entonces queríamos salir con un vino y probarnos probar a ver si teníamos la capacidad de hacer un vino digamos en botella de calidad nos fue muy bien con la línea clásica entonces saltamos a la línea reserva y una vez que supimos manejar el tema de la línea reserva y de la línea clásica nos dimos cuenta que había un calto grande ¿no? el clásico es un vino muy joven es un vino que se disfruta con casi cualquier cosa por sí solo son vinos muy frutales entonces muy amables en boca y demás y el reserva por supuesto ya lleva más de seis meses o ocho meses en barrica entonces es un vino un poco más complejo de notas más maduras de otro cuerpo y nos pareció que faltaba algo entremedio nos visitó un inglés el comprador de una cadena bastante importante en Inglaterra que se llama Waiters y en la sala de degustación empezó a jugar con el vino y dijo miren ustedes tienen un clásico que es fantástico por ahí es mucho para el vino que digamos el dinero que detienen creo que tiene mejor calidad del precio que se están pidiendo y tienen un reserva que está muy bueno pero bueno son una marca que nadie conoce es difícil de vender me parece si trabajamos en algo intermedio y así hicimos el corte de lo que es la puerta alta que es el vino que ahora estamos presentando un poco para esta época ¿no? entonces nació en tercera línea pero en la línea intermedia entre el clásico y el reserva por supuesto a partir de ahí decimos bueno vemos que tenemos potencial tenemos potencial en la zona Javier Corotti que es nuestro winemaker realmente se estaba luciendo con estas líneas y decimos ¿por qué no? intentamos hacer el vino con lo mejor de lo mejor que tenemos en la rinca y así nació el gran rosada de ese por supuesto hacemos muy pocas botellas hacemos dos lotes alrededor de 6.500 7.000 botellas por año y es un corte es un corte donde usamos lo mejor de lo mejor que es Malbec Bonnora y Sirac que son los tres pintos que realmente se destacan también se destaca mucho el cabernet soñón que lo usamos en Kinkler pero bueno en Gran Reserva lo dejamos fuera porque queremos un vino un poco más redondo más amable y hay un producto especial que hemos probado a fin de año que nos han acercado las chicas de prensa de trade realmente un muy buen vino para disfrutarlo para sentarse y disfrutarlo que el blanco dulce natural el blanco dulce natural absolutamente eso fue un proyecto que en realidad también nació de parte de unos clientes del exterior nosotros en realidad no habíamos hecho ningún vino dulce hasta el momento y cuando nos pidieron algo dulce lo pensamos un poco y decimos lo que queremos es hacer algo que sea de mucha calidad pero además que fuera natural el tema de pensar en que agregar mosto o endulzar un vino no nos gustaba para nada y entonces les pedimos tiempo porque obviamente necesitábamos tener uvas un poco más maduras y lo hicimos nos esperaron y el año pasado lanzamos este blanco dulce natural que es un blend también de Moscatel y Torrontés 50 y 50 y lo que ocurrió ahí es que el gran trabajo fue por supuesto en el viñedo para lograr tener la uva en el momento justo pero también después en bodega porque para cualquier vino dulce cuando uno quiere mantener el azúcar lo que tiene que hacer es cortar la fermentación y para cortar la fermentación hay que estar muy atento porque hay que saber cuándo hacerlo y además de cortarlo y mantener ese azúcar teníamos que encontrar un nivel adecuado de alcohol entonces bueno fue lo que hicimos y cortamos más o menos donde el vino quedó con 46 gramos de azúcar residual y quedó con 11,5 y 12% de alcohol el gran truco también era no solo tener esas variables de alcohol y de azúcar sino también el tema digamos de cómo se siente ese vino en el paladar un vino muy dulce se vuelve un vino echado un vino que no pasa entonces tenemos que mantener muy buena acidez y creo que el gran secreto de este vino es justamente ese equilibrio entre la acidez y el azúcar así que simplemente también estamos muy contentos con ese vino porque ha pegado ha gustado ha gustado muchísimo en la gente joven que por ahí cuando arranca en el mundo del vino prefiere algo más dulce un lindo producto y están siempre muy activos en distintos eventos en distintas participaciones estuvieron también en Parrilleros Chile 2020 están siempre en diferentes lugares mostrando el producto haciendo degustaciones son muy ágiles en cuanto a las acciones para mostrar el producto sí y te diría que tenemos que ser creo que el mundo cada vez más es más marquista y la gente piensa en la marca y lo que transmite esa marca y la realidad es que para poder generar ese conocimiento de marca hay que invertir muchísimo en bodegas más pequeñas como nosotros o muchas otras de la Argentina ese bolsillo grande no está para hacer esa inversión entonces hay que hacer un poco trabajo de guerrilla o sea requiere evento a todos los eventos a todas las oportunidades que uno tiene aprovecharlas y mostrar el producto que es nuestro representante o sea acá no hay mucha vuelta es agarrar abrir botella que la gente pruebe y deguste y recibir el feedback que la gente nos diga mirá me encantó o no me gustó eso a nosotros nos da mucha información volvemos a bodega tablero de dibujo y volvemos a arrancar creo que una de las grandes virtudes de Javier Colovati es la flexibilidad de entender lo que busca el consumidor y de alguna manera ir adaptando nuestros vinos al momento porque además van cambiando justamente ahora con esta pandemia está todo el mundo dentro de casa y no es lo mismo tomar un vino en un restaurante de vela que hoy en casa donde uno está ya no sabe a qué cuarto ponerse porque está cansado al mismo lugar todos los días el vino va a saber diferente lo bueno de la pandemia es también que uno tiene el tiempo de sentarse y degustarlo y disfrutarlo y realmente prestarle atención a eso que uno está haciendo que si en este caso va a ir bebiendo una copa de vino en familia con pareja o con quien uno esté pagando esta cuarentena y es una gran oportunidad para este momento poder tomarse un tiempo para uno disfrutarlo el mes del Malbec el día viernes el día mundial del Malbec así que muy buena oportunidad para disfrutar un vino Valle de la Puerta Andrew la verdad que como siempre un placer poder estar conversando con vos que nos brindes toda esta información tan clara y precisa de los distintos vinos y las distintas marcas de Valle de la Puerta y como siempre un gusto que hayamos tenido en nuestro programa bueno yo te agradezco mucho porque justamente nos han acompañado mucho y nos siguen acompañando para nosotros es súper importante poder difundir lo que hacemos con mucha humildad sabiendo que todavía nos falta mucho para aprender pero contamos mucho con el apoyo de ustedes y que te agradezco mucho por la llamada un abrazo grande y muchísimas gracias gracias a vos hasta luego un abrazo pasó André Unable hablando de Valle de la Puerta de esta bodega realmente tan reconocida con excelentes productos y lo tuvimos aquí en el diario de turismo vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0-810-122-4656 El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0-810-222-5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Volvemos y recién escuchamos a Andrew Noble vicepresidente de comercial y de marketing perdón de ventas y marketing de Valle de la Puerta de la bodega y habíamos empezado la nota hablando del mes del Malbec y bueno todo esto que se está desarrollando durante este mes de manera virtual pero de manera remota pero la posibilidad de disfrutar un buen vino de Valle de la Puerta en esta situación vamos con las promociones que tenemos en nuestro programa con Plumar podés comprar tus pasajes online ingresá en www.plumar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrás productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entrate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810 222 8333 la fábrica compartí algo rico tenemos algunas recomendaciones para que no te muevas de tu casa y tener la posibilidad de disfrutar de buenos platos como por ejemplo de Alameda de la mejor dupla y de Puerto Cristal Alameda de Avenida de Mayo y Salta recibe tus pedidos de 12 a 24 en el 4381 2859 o también podés contratarlo por Google Play App Store y pedidos ya la mejor dupla bajarte de la app de Dupla Delivery o llamar el 4788 8680 si buscas en Rappi o pedidos ya y hacer tus pedidos entre la hora 20 y la hora 24 Puerto Cristal volvió a abrir sus puertas y cuenta con un servicio nuevo de delivery a tu casa y a tu trabajo para que puedas disfrutar sus mejores platos reciben tus pedidos en el 4331 3669 o por Whatsapp en el 11 3696 0319 también por pedidos ya y por Rappi seguidlo en Instagram en arroba Puerto Cristal guión bajo restaurante y en Facebook como arroba Puerto Cristal tenemos una nueva nota aquí en nuestro programa estuvimos con la gente de Interassistant y escuchamos las novedades que viene generando estamos en el diario de turismo estamos en Ecomedios AM1220 vamos a estar hablando con la gente de Interassist Travel con Diego Cuevas su gerente comercial sobre unas cuantas novedades que se fueron generando en este tiempo y el trabajo que vienen realizando con los pasajeros que están parados en el exterior Diego ¿cómo estás? ¿qué tal Francisco? ¿cómo estás? un gusto muchas gracias por atendernos No, por favor a ustedes por el espacio y bueno la verdad que creo que siempre es un buen momento para estar contactados y poder contar las novedades y estar atentos a cómo se va desarrollando en la actualidad Totalmente y bueno y estamos desde nuestro espacio queriendo contar todo lo que va generando las empresas relacionadas con turismo e Interassist Travel dentro de lo que viene desarrollando está trabajando mucho también con las agencias de viaje en cuanto a a la ayuda relacionada por ejemplo con el tema marketing y han tenido una incorporación hace poquito tiempo Sí, sí es verdad nosotros hace un par de meses en el mes de febrero tuvimos la oportunidad y la buena decisión creo de poder incorporar a Sabrina Wagner en el área de marketing que tiene mucha experiencia y mucho recorrido en el canal de turismo la verdad que más allá de la situación que a posteriori se desencadenó con la pandemia fue una incorporación creo en el momento justo porque nos da una posibilidad de desarrollar y de llevar adelante un montón de acciones de comunicación que a posteriori fueron muy necesarias y lo estamos haciendo la verdad que con un tiempo y una calidad que nos nos enorgullece en una primera etapa esto ahora parece noticia vieja porque estamos ya a 15 de abril pero hace un mes cuando se empezó a ver la cuarentena y los efectos de la pandemia sacamos una campaña muy fuerte de comunicación primero contando qué era el coronavirus cómo se prevenía y después bueno ya con el paso de los días hablando de medidas de prevención también en el hogar y cuando uno tiene que salir a la calle y demás estas piezas vos hacías mención muy bien a que son piezas que hace Interacif y que las promociona y las publica por sus redes pero a la par también intentamos darle un soporte a todas las agencias que por ahí tienen una estructura un poco más chica y servimos las piezas como para que también puedan hacerlas girar y hacerlas circular en sus redes con el logo propio de la empresa de cada agencia lo que hacemos es una versión pura de Interacif para correr nosotros por nuestras redes pero también hacemos una versión editable donde ya dejamos previsto un espacio libre para que cada agencia pueda poner su logo y sus teléfonos de contacto o sea que el contacto de quien ve esa pieza es con la agencia dejamos tanto teléfono como mail y alguna red social si tienen disponible libre para que ellos lo completen con el logo propio entonces la pieza queda de alguna manera personalizada para cada agencia que la pueda hacer correr y se asegura que si hay algún contacto alguna consulta lo puedan hacer con ellos directamente una ayuda muy importante para las agencias y hablando de ayuda y hablando de la situación de pandemia han hecho digamos acciones muy importantes con los pasajeros que están varados en el exterior realizando una ampliación desde su cobertura si la tienen contratada con Interachif y un trabajo de contactarlos a ellos para todo lo que se necesita con el tema de medicación y asistencia con médicos si la verdad que esta situación de pandemia nos agarró todos por sorpresa a mucha gente la tomó en viaje y bueno las medidas forzosas que se fueron tomando de suspensión de vuelos dieron como resultado una situación novedosa que hay gente que no pudo volver hay otras que volvieron mucho más tarde pero algunas todavía continúan varadas y ante esta problemática lo que determinamos digamos como empresa para todos los vouchers que teníamos emitidos era una extensión sin cargo para esos vouchers para que las personas que estaban en destino continuaran con la asistencia nosotros lo que hacemos es extender la cobertura médica no tiene costo el tope de servicio del producto que contrató se mantiene o sea no es que le achicamos el producto sino que el mismo tope que tienes de cobertura médica se lo extiende y la medicación se le va acabando entonces ante esta situación también que es una situación de atención médica habitual del pasajero lo que estamos haciendo es poner a disposición una consulta médica cubrimos la consulta médica para que un profesional en el destino le pueda hacer la receta por los medicamentos así de esa manera la persona no se queda digamos sin su medicamento crónico que entendemos que es parte digamos del componente sí la verdad fueron las dos iniciativas que un poco las fuimos pensando pero también notamos que había demanda del lado de los pasajeros y lo hacemos como un aporte digamos para contener la situación tanto para el pasajero como para la agencia y dar una ayuda hasta donde se pueda hacer ¿no? yo lo que le quería mencionar Francisco también es que esto es digamos lo más novedoso lo que está dando ahora pero al igual que con la parte comunicativa al inicio de la pandemia yo te lo cuento porque la mayoría debe saberlo pero lo aclaro si uno toma las condiciones generales de todas las empresas de asistencia al viajero el servicio queda excluido de una atención médica cuando hay pandemia o sea que en general todas las condiciones prevén esto porque son situaciones atípicas y anormales más allá de eso al inicio de la pandemia te hablo primero que encima de marzo nosotros decidimos igualmente dar cobertura a la gente que eventualmente se contagiera de coronavirus en destino y poder dar un servicio tanto eso como otros servicios adicionales algún servicio de cancelación por pandemia que también estaría excluido pero lo vemos como un adicional sin cargo la atención médica si una persona quedaba internada o queda internada por coronavirus le extendemos la cobertura hasta la alta médica hasta su tope de cobertura bueno son 3-4 beneficios que hemos implementado ya el 15 en el caso de reprogramaciones de viajes para que no haya ningún tipo de costo ya sea para cambiar la fecha de los vouchers cambiarla de un viaje de mayo o junio que no se va a hacer de acá un año hacia adelante en el momento que quieran si la gente ya tiene su nueva fecha de viaje se puede contactar con nosotros con los comerciales o con el sector de emisiones que ya le pueden devolver automáticamente un voucher con nueva fecha o dejar el voucher abierto es decir te tomo que no vas a viajar ahora te respeto las condiciones las cantidades de días contratados el producto el precio no hay ningún tipo de recargo ni se ajusta por dólar ni por interés ni por ningún tipo digamos de indexación ni ajuste y lo que hacemos es dejar el voucher abierto para que cuando esa persona o esa agencia tenga definida la nueva fecha de viaje nos avise y ahí se le cambia la fecha y sigue con el beneficio de la cobertura que contrató esto es importante mencionar que no tiene ningún tipo de costo y que está a disposición de todos los vouchers que estén emitidos buenísimo buenísimo buenísima la aclaración porque es un dato realmente muy pero muy importante para que pueda tener en cuenta el pasajero y también la agencia en este caso y lo que comentábamos de tierra del fuego bien y tierra del fuego bueno en vistas de que muy posiblemente cuando empecemos a normalizar y el turismo empiece a moverse un poco suponemos y entendemos que lo primero que se va a activar es el turismo nacional porque vemos y esperemos que siga así la situación en Argentina en el país está bastante más controlada que en otras partes del mundo con lo cual es muy probable que arranquemos con turismo interno en primer lugar y nosotros ya venimos trabajando el año pasado pero también continuamos a principio de este y lo seguimos haciendo en completar y en mejorar nuestra red de prestación a nivel nacional y logramos llegar a acuerdos en la provincia de tierra del fuego en Ushuaia para tener cobertura de prestación directa con sanatorios con servicios de emergencias médicas y con médicos que eventualmente hagan visitas a domicilios esto es muy bueno aclararlo porque si uno revisa todos los servicios de asistencia somos la única que tiene servicio directo en la isla en tierra del fuego nuevamente ese servicio en esa región se daba hasta ahora se daba por reintegro y te hablo de todas las marcas las marcas grandes las chicas las medianas todas porque los sanatorios las clínicas que hay en la zona no tienen demasiada propensión a hacer convenios con empresas de asistencia viajero pero bueno hemos logrado hacerlo y tenemos la prestación directa si una persona va a tierra del fuego y tiene un problema de salud nos llama lo dedicamos a una clínica se atiende y no tiene que pagar un peso el costo lo asumimos directamente nosotros eso es una novedad importante que se dio en el mes de marzo fines de febrero principios de marzo obviamente quedó un poco relegada por todo el presente pero que es importante tener en cuenta porque nosotros somos una empresa de asistencia viajero nacional y si bien nuestro fuerte o el volumen grande está orientado a lo que es el emisivo la venta de coberturas en el exterior a nivel internacional tenemos también una conciencia de que el país nuestro es muy grande tenemos muchos puntos turísticos hay mucho movimiento de turismo interno y nuestra expectativa es que todos los puntos de turismo y todos los destinos donde haya un pasajero nuestro tenga un punto de atención directa donde el pasajero no tenga que tener un reintegro y apuntamos hacia eso y bueno lo hemos logrado en una de las zonas más difíciles como Tierra del Fuego ni que hablar de otras tantas que son de habitual afluencia de turistas y que también tenemos cobertura en Cataratas Mendoza Córdoba Salta todas esas zonas habituales de turismo hay cobertura desde allá la novedad que en Tierra del Fuego es la figurita del Fiji del mapa digamos y la tenemos afortunadamente Diego un placer haberte tenido en los micrófonos del diario de turismo seguramente en breve estaremos volviéndonos a comunicar una vez que pase toda esta pandemia para actualizar información así que bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros bueno Francisco vos te agradezco por el tiempo simplemente avisarles y contarles a tanto pasajeros como agencias clientes y operadores que Interasif sigue trabajando estamos con la atención de 9-18 y además tenemos los celulares de guardia la atención tanto operativa como comercial administrativa sigue funcionando de manera normal remota así que cualquier necesidad que tengan con los contactos habituales que ya tienen nos pueden utilizar que haga una respuesta inmediata Francisco gracias y estemos en contacto un gran abrazo muchas gracias escuchábamos una nota muy pero muy interesante que realizamos con Diego Cuevas la verdad que muy pero muy interesante Diego Cuevas de Interasif ya no nos queda más tiempo agradecemos mucho a todos los entrevistados Gustavo Hany Marcelo Capdevila Carla Tartar Andriu Noble de Valle de la Puerta Diego Cuevas de Interasif Travel nuevo programa vamos a tener el próximo miércoles a la hora 17 un saludo como dijimos antes a la gente de la red de municipios turísticos también a Silvia Valori la secretaria de turismo de Colón que se acaba de incorporar en la producción Luciana Peruso la productorita Somisimone como siempre editando excelentemente los videos el amigo Luis Loza Marcelo Galucci con toda la actualidad de las agencias de viaje mi nombre es Francisco Simone nos encontramos la próxima semana como siempre aquí en Ecomedios AM2020 y por supuesto como siempre nos pone al aire Gerardo un abrazo grande nos pueden seguir en el diario de turismo punto com punto ar durante toda la semana un abrazo para todos no va a hacerte bien olvídate del pasado conseguiste otra mujer Yes Remonté al león que podía hacer por mí se cruzó de brazos le escuché decir no va a hacerte bien 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 olvidate del pasado conseguiste otra mujer ¡Gracias por ver el video!